Yo le doy la mayor importancia y sé que así se coincide en las personas que están relacionadas con el tema de la pobreza en Colombia, el tema del bajo peso al nacer y el embarazo adolescente. Entonces, lo apunto. Bueno, entonces, señalar, yo no veo hasta allá, así que no es mal que traje esto, porque hasta allá en el monitor no veo. Bueno, entonces, sabemos que el peso al nacer es un indicador universal del estado de la salud y el crecimiento potencial de los recién nacidos. Y eso está establecido ampliamente por la Organización Mundial de la Salud. Y se ha demostrado además que el peso al nacer está relacionado con los logros educativos de las personas y con el ingreso que tienen a lo largo de su vida. Por ejemplo, dos investigadores, Burry Hyde, en el 2009, encontraron que el bajo peso al nacer tiene implicaciones negativas sobre los resultados educativos al finalizar el bachillerato. y reducen la tasa de empleo de ambos sexos y reducen las ganancias futuras de la mujer. Y Burry y Moretti, en el 2005, explican que el bajo peso al nacer se define por la Organización Mundial de la Salud.